Yo creo que hay una necesidad enorme de que el joven de hoy que está en búsqueda, porque el corazón del joven busca, busca todos los días, busca y anhela, anhela la vida, anhela el amor, entonces creo que el mensaje de Cristo es imprescindible, es urgente, es importante que llegue al corazón de los jóvenes, para que descubran que él es la vida, o sea que no hay vida fuera de Dios. Creo que hay una necesidad muy grande que los jóvenes experimenten esto, experimenten el amor de Dios y para eso estamos, para los que realmente lo hemos experimentado y lo creemos así, podamos compartirlo con los demás, que es simplemente un mensaje de amor, un mensaje de ser uno mismo y de vivir en esa autenticidad. Bueno, creo que lo que más me llevo, que he apreciado es la alegría de los jóvenes, es un signo de que haya tanta juventud sedienta, buscando, reflexionando, reunida, convocada, cantando y celebrando, creo que eso es algo para que todos nos podamos admirar, asombrar y apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!